Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como lo vieron en la portada, vamos a estar hablando de algo muy importante Que siempre les he dicho que es como que lo más importante para el cuidado de tu piel Y es el protector solar En este video les voy a estar compartiendo algunos tips para que estén bien protegidas del sol Y no es que el sol sea como que nuestro enemigo número uno Pero si no sabemos cómo protegernos correctamente Porque a veces pensamos que solo ponernos el bloqueador ya basta Si no nos protegemos correctamente, con el tiempo podemos desarrollar ciertas afecciones en la piel Les voy a estar aquí dejando ciertas fotitos Para que vean más o menos las consecuencias de tener una exposición al sol sin haberte protegido Esto no es nada más como que del aspecto físico, ni estamos hablando de nada de vanidad Es que el no estar bien protegido del sol puede causar enfermedades tan graves como el cáncer de piel Así que en este video les voy a estar dando información básica pero muy importante A la hora de elegir ciertos productos Y a la hora de hacer como que su rutina diaria Cuando van a pasar mucho tiempo afuera bajo el sol Bien, estas preguntas me las hacen mucho por Instagram Cada vez que comparto algo, de repente una base que tiene protector solar O un protector solar Así que decidí hacer como que unas preguntitas básicas que siempre me hacen Y luego les voy a dar 7 tips súper sencillos que debes seguir para estar bien protegida del sol Pregunta número 1 ¿Qué significa SPF? SPF Bueno, SPF significa Sun Protection Factor Que sería en español algo así como que factor de protección solar Ok, entonces ya sabemos que SPF significa factor de protección solar ¿Pero qué significa el número que siempre vemos al lado? A veces vemos 15, 20, 30, 50 Son como que los más comunes Este numerito lo que significa es Las veces que el protector solar aumenta la resistencia natural de tu piel contra el sol Es decir, si tu protector solar digamos que dice SPF 30 ¿Ok? Esto lo que significa es que tu piel va a estar 30 veces más protegida O tardará 30 veces más en quemarse a que si no hubieses colocado ningún protector solar Por ejemplo, vamos a suponer que sales al sol sin ningún protector solar Y tú normalmente tardas 20 minutos en verte que ya estás quemadita Si tú utilizas un protector solar de 50, vamos a decir Lo que quiere decir es que ahora para estar quemadita en vez de 20 minutos te va a tomar 1000 minutos Porque estás usando un protector solar de 50 Más o menos para que tengan una idea Pero esto no es como que preciso y está como que súper estudiado Por eso es que los mismos protectores solares atrás Siempre te dicen que tienes que estar reaplicando el protector solar Y esto es muy importante Porque a veces cometemos Y me incluyo porque yo antes cometía muchos errores De que me colocaba el protector solar en la mañana Y ya luego ya no reaplicaba más Porque yo decía, bueno ya me lo coloqué en la mañana Y resulta que no, resulta que los protectores solares tienen como que cierta capacidad de horas de duración Y tenemos que estarlos reaplicando durante el día Ok, otra pregunta que me hacen mucho Es que me preguntan siempre Cada que mejor el SPF de 30, de 50, de 70, etc Digamos que un protector solar de 30 te va a proteger hasta un 96.7% Este de los daños UVB Y un protector solar de 50 te va a proteger alrededor de un 98% de los daños por UVB Y algo que no muchas personas saben Es que todo protector que diga más allá de 50 Es decir, esos protectores que a veces vemos que dice SPF 70 o SPF 90 En realidad no ofrece gran diferencia con el de 50 El de 50 es como que el más alto que de verdad funciona Vamos a decirlo así Más allá de 50 viene siendo lo mismo que 50 Y a veces las marcas aprovechan como que te ponen SPF 90 Para cobrarte más por ese protector que por el de 50 Y en realidad es lo mismo Porque ningún protector solar, ninguno Te va a ofrecer el 100% de protección con los rayos UVB Así que digamos que esta es la razón por la cual yo siempre prefiero Los protectores solar de 30 o de 50 Pero más que todo de 50 Entonces, ¿qué nivel de SPF es mejor? Digamos que de 30 o de 50 La mayoría de los dermatólogos recomiendan de 30 como algo como que mínimo ¿Ok? A mí me gusta mucho más lo de 50 porque me siento como que un poquito más protegida Pero recuerden que a la hora de elegir un protector solar No nada más es importante que sea de 30 o de 50 Sino también tomen en cuenta factores como que sea resistente al agua, al sudor Y cuánto tiempo son resistentes al agua y al sudor Porque esto significa que permanecen en el rostro mucho más tiempo Que los que no son resistentes al agua o al sudor Y esto es muy importante porque a veces nos colocamos el protector De repente sudamos un poquito o vamos para la piscina Y pensamos que ya nos colocamos el protector y estamos protegidos Resulta que ese protector no es resistente al agua Por lo tanto, desde que te metiste a la piscina o a la playa perdiste el bloqueador Así que es muy importante que tengas eso en consideración Yo por lo menos, por supuesto, para ir a la playa y piscina Súper pendiente de que sea resistente al agua y al sudor Pero hasta para el diario también estoy pendiente de que sea resistente al agua y al sudor Porque si de repente salgo y hay mucho calor afuera, lo que sea, sudo Yo sudo muy rápido No quiero inmediatamente perder el protector solar Así que eso es un factor muy importante que también debes de tomar en cuenta Aparte del número del SPF Y otra pregunta que me hacen mucho es ¿Qué significa UVA, UVB? A veces me pasan fotos de Carla, este protector dice que me protege contra los UVB Pero ¿cuál es la diferencia? Porque veo que este dice Broad Spectrum Ahorita vamos a hablar del tema Pero básicamente UV significa Ultraviolet Significa ultravioleta Entonces hay dos tipos de rayos ultravioleta Que son los UVA y UVB Y los rayos UVA y UVB son los rayos que más dañan nuestra piel De diferentes maneras pero las dañan horrible, ¿ok? Bien, ¿y cuál es la diferencia entre los rayos UVA y UVB? Los rayos UVB son los que quedan como que en la superficie de nuestra piel Son los que causan las quemaduras de nuestra piel De repente el ardor, de repente tu color de piel, etc. Y los rayos UVA son los que penetran más profundo en la piel Y son los que causan las manchitas, el melasma, las arrugas Y en general el envejecimiento prematuro Ahora con estos rayos hay que tener mucho cuidado Porque atraviesan las ventanas de nuestras casas O de las oficinas, los lugares donde estemos Por eso es que es tan importante colocarte protector solar Todos los días, no importa si solamente vas a estar en tu casa O vas a pasar todo el día en la oficina O si de repente nada más vas a salir y está nublado y frío No, tienes que colocarte tu protector solar Porque estos rayos UVA atraviesan los vidrios De las casas, de las oficinas, en general Del carro, así vayas a estar en tu carro con vidrios ahumados Y los dos, tanto el UVA como el UVB Te pueden causar cáncer en la piel Por eso es que vamos a otro punto muy importante Es muy importante que cuando vayamos a comprar un protector solar Nos aseguremos de que nos proteja de los dos tipos de rayos ultravioleta Por esto cuando vayamos a comprar un protector solar Nos tenemos que asegurar que diga Broad Spectrum SPF y el número O lo mismo sería Amplio Spectrum SPF y el número ¿Qué significa Amplio Spectrum? Que está aprobado por la FDA Y aparte de eso te va a proteger de los dos rayos ultravioleta No de uno, ni del otro De los dos Así que es súper importante que digan Broad Spectrum Eso es lo primero que debes de ver cuando estás buscando un protector solar Que diga Broad Spectrum Y luego te vas a fijar en el número que tiene al lado del SPF ¿Ok? Bien, y ahora que ya tienes toda esta información Te voy a dar 7 tips 7 porque mi número favorito es 7 7 tips de cómo estar protegida del sol ¿Ok? Número 1 Aplica protector solar como ya les expliqué Busca un protector solar que sea de amplio espectro SPF 50 preferiblemente Trata de que siempre la primera aplicación de protector solar Que normalmente es en la mañana Que te apliques sea en líquido o en crema Y que sea SPF 50 No con tinta No en polvo Ni en barra Ni en spray En crema O líquido Bien Que cubra todo tu rostro Cuello Y pecho ¿Ok? Es muy importante que la primera aplicación sea de esta forma Para que comiences el día bien protegida ¿Ok? Ya después cuando nos maquillamos Podemos utilizar como para reforzar ese protector Podemos utilizar una CC Cream Tipo como esta Que fíjense que es de 50 Es Broad Spectrum Tiene tinta Este tipo de CC Cream Como la de It Cosmetics también Hay otras marcas que también tienen como que versiones económicas de CC Cream Es bueno utilizarlas como segunda aplicación No como primera aplicación Al menos que bueno Sea un día que estés como que súper apurada Pero te recomiendo que las uses más como segunda aplicación Un protector con tinta como este No te va a proteger igual que este Este siempre debe ser tu primera opción El protector solar normal Sin tinta Que lo único que tiene es protector solar Pero luego Si a la hora de maquillarte Puedes elegir una base que tenga protector solar Una CC Cream Es bueno cuando nos estamos maquillando Como que tratar de reforzar el protector solar que tenemos abajo Bueno y hablando de protector solar y maquillaje Vamos al punto número 2 Porque en el punto número 2 Les digo que es muy importante que reapliques tu protector solar No te quedes nada más con la aplicación de la mañana Y luego de la CC Cream Tienes que reaplicar tu protector solar Cuando lo tienes que reaplicar Depende de las instrucciones de tu protector solar Y normalmente los protectores solares te dicen aquí Cada cuánto tiempo debes aplicarlos Por lo menos este a mí me gusta Porque es Broad Spectrum Es de 50 y es bastante resistente al agua Entonces te dice 80 minutos resistente al agua Ya tú por aquí puedes ver Bueno 80 minutos resistente al agua Pero como que ajá me puse el protector solar Y ni siquiera he sudado Entonces ahí puedes jugar un poquito con las horas Pero sí es muy importante que reapliques Ahora para reaplicar si no estás maquillada Por supuesto que si no estás maquillada Es súper fácil porque simplemente te vuelves a aplicar el protector y ya Pero la realidad es que muchas veces nos colocamos un poquito de maquillaje O mucho dependiendo del caso Este para reaplicar el maquillaje Existen polvos Existen spray Pero yo personalmente No me gustan los polvos Es más hay estudios que han salido Que demuestran que los protectores solar en polvo En realidad no protegen tanto O sea como el protector en crema Lo que pasa con los protectores en spray Primero que la mayoría Este puede como que medio dañar tu maquillaje Y algo que yo odio de los protectores solares en spray Ay me voy a reaplicar el protector Y te pongas aquí una protección etc Pero al momento que estás colocando el spray Te puede llenar el pelo del protector solar Tanto el pelo de aquí Como las cejas Las pestiles Todo se te puede llenar de protector solar No me gusta Aparte que el problema con spray Es por la misma razón que siempre Después que coloco el setting spray normal De un maquillaje Me paso la esponja Porque cuando estás utilizando spray Van a caerte gotitas No vas a quedar completamente protegida del sol Entonces es como que tendrías que colocarte eso Te vas a manchar toda de protector solar Para ser honesta Y aparte de eso Tienes que echarte buena cantidad Porque tienes que pasarte una esponja o algo Para asegurarte De que esté todo el rostro Cubierto de protector solar Entonces esos dos métodos Como que de spray y en polvo Digamos que no son mis favoritos Pero si a ti te gusta perfecto Es preferible eso A que no te reapliques el protector solar A mi en realidad La forma en que más me gusta Reaplicarme el protector solar Es con estos protectores solares en barra Porque algunos No todos Pero por lo menos estos que tengo aquí No retiran No levantan el maquillaje que tienes abajo Y es fácil de tenerlo siempre en la cartera Etcétera Y es como que más práctico de usar Lo que pasa es que Según los estudios Y las pruebas que se han hecho Para el protector En el caso de estos de barra Tienes que pasarlo por lo menos tres veces En la misma área Para estar bien segura De que estás bien protegida del sol Son completamente transparentes Estos en específico Se los voy a dejar en el link de abajo El tip número tres que te voy a dar Es que trates de usar Sobre todo cuando vas a la playa Si vas a la playa Trata de usar esos sombreros Yo sé que a lo mejor no están tan cool Ni se ven tan bien Aunque algunos sí son muy bonitos Pero trata de usar sombreros Aparte del protector solar Porque eso de verdad Te va a proteger Y te va a ayudar mucho más A estar protegida del sol Y entre más grande el sombrero Mejor Y también cuando de repente Que vayas a salir y tal Yo sé que no se ve muy bien Pero créeme Que de repente Llevarte un paraguas Para protegerte del sol Digamos que vas a un centro comercial Y hay mucho sol Y sabes que Ese es un centro comercial abierto Sabes que vas a estar caminando Mucho en el sol Por más que ya tengas El protector solar Trata de llevarte un paragüita Y así Créeme que la vas a pasar mejor Porque vas a estar en sombrita Y segundo Vas a tener como que menos tiempo Con el sol directo En tu piel Número 4 Siempre estamos hablando De la piel Tanto de la cara El cuello El pecho El protector solar para acá El protector solar para allá Y nunca hablamos del cabello Y los labios Y son dos partes Que también sufren mucho Con el exceso de sol Haz de cuenta que literal Cuando sales Y hay mucho sol Y puedes tener la piel Super protegido Y todo Pero ese sol También está dañando tu pelo Lo daña como si estuvieras Utilizando unas tenazas Una plancha Entonces lo mejor Que puedes hacer Si sabes que vas a salir Y va a haber mucho sol Colócate un protector De calor Sí Es el mismo protector Que nos colocamos Antes de de repente Usar la plancha El secador Etcétera Hay unos protectores de calor Para el cabello Que venden ya Que no son líquidos Son en spray Son perfectos Cuando ya tienes el cabello Como que hecho Pero sabes que vas a salir Al sol Y no quieres que Se te queme Literal El pelo En el sol Y con respecto A los labios Un simple bomb De labios Que tengan protector solar Te va a funcionar De maravilla Pero es muy importante Que no olvidemos Nuestros labios Y nuestro cabello Número 5 Trata de usar Full bloqueador solar En todo el cuerpo Cualquier parte Que vaya a estar expuesta Coloca bastante Protector solar Y de repente En donde tú vives No hay mucho calor Hay sol Pero no hay mucho calor Hay ropa que venden Que está hecha con tela Que especialmente Protege del sol Así que trata De si vives De estos lugares Trata de usar Tus mangas largas Pantaloncitos Para que evites el sol Y bueno Ya si vives en un lugar Como aquí Como Texas Que es demasiado calor Y demasiado sol Puedes estar como que Más cómoda Pero siempre recuerda Estarte colocando Protector solar En todo el cuerpo Y reaplicarlo En el cuerpo Es mucho más fácil Reaplicarlo Porque obvio No estamos usando maquillaje Así que el mismo protector solar Que te colocas De un principio Puedes estar reaplicando Tu protector solar En tus brazos Y piernas Lentes de sol Ese es mi tip Número 6 No hay nada peor Para las arruguitas Que están aquí Que siempre son las primeras Que salen Con la edad Estas que están aquí Alrededor de los ojos A que estemos en el sol Y estemos así Porque a veces Lo hacemos de forma inconsciente Estamos así Y es como que Y yo a veces lo hago hasta aquí Con las luces De aquí del estudio A veces no me di cuenta Y estoy así Eso Este arrugar de ojo Marca muchísimo Las arruguitas De alrededor del ojo Así que Usa tus lentes Siempre en lentes Voy a salir Así no sea como que Demasiado sol Si te cachas Medio haciendo así Ponte tus lentes de sol Y el último Pero no menos importante De hecho Es muy importante El tip número 7 Es que Por más que estemos protegidos Sombrero Lentes Es ropa Protector solar En todo el cuerpo Reapliquemos el protector solar Etcétera Hay un momento del día Especialmente las horas Que se acercan más A las del mediodía Que Debemos de hacer Como que Lo más Más Que podamos Para evitar Estar en el sol Durante esas horas Porque En esas horas Las que están más cerca Del mediodía Son las horas En las que El índice UV O sea Los rayos ultravioleta Es donde están más intensos Entonces Por más que estemos protegidos Es mejor evitar Pasar sol Esas horas En específico Del día Normalmente Es entre las 10 Y las 4 de la tarde Así que Entre las 10 Y las 4 de la tarde Tienen que tratar De evitar el sol Lo más que puedan Bueno mis amores Eso fue todo Espero que hayan aprendido Mucho Que pongan Estos 7 tips En práctica Y que ahora Con toda la información Que les di Ya sepan exactamente Qué es lo que van a comprar Y qué es lo que no van a comprar En cuando estén comprando Protectores solares Toda esta información Que te acabo de dar Todo esto que acabas de ver Es gratis Yo lo único que te pido Es que te suscribas Y me comentes Cuál de estos tips Que te acabo de dar No tenías ni idea No sabías Qué aprendiste hoy Me encantaría saberlo Así que yo me despido Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.